Música Hemos recuperado el auto de Fabián, el auto de Matías en el día de ayer bueno, todavía tenemos en la columna de los pendientes recuperar el de Mariana y el del Bebu, pero estamos trabajando Creo que tenemos que hacer un buen análisis después de esta carrera porque hay dos autos que son los de Matías y Fabián que funcionaron muy bien sin problemas y bueno, en el caso de Mariano y mío tenemos algunos problemitas que obviamente están bajo análisis y se van a solucionar sabor amargo porque nos vamos a otra carrera más sin sumar puntos Tendremos que arriesgar más de lo habitual porque nos encuentran en la posición de campeonato no buena y necesitamos descontar ¿Hay más preocupación de lo que se imaginaban en un principio de año? No, no, hay ocupación más que preocupación es decir, por supuesto que todos queremos ganar y bueno, cuando no se da la posibilidad de pelear por la victoria hay que redoblar el esfuerzo y el sacrificio y lo que estamos haciendo Tenemos que ocuparnos y estoy seguro que lo vamos a resolver Este equipo tiene mucha garra, hay muchos técnicos que son sumamente capaces para resolver estos problemas, así que son cosas que se hacen en virtud de mejorar ¿El campeonato quedó lejos o se puede soñar todavía? ¿Se puede ser optimista? Mientras haya chance de matemáticas siempre vamos a estar trabajando para lograrlo Hasta hace dos carreras decíamos que ya Arduzzo estaba muy escapado y hoy ha cambiado notablemente las cosas, esto es así así que bueno, tendremos que trabajar y interpretar bien para lo que viene el auto Hay que jugar minuto en minuto el partido y bueno, si el trabajo es bueno seguramente será posible y si no es tan bueno no será posible pero me parece a mí que el trabajo, el sacrificio y el trabajo en equipo dirá si es correcto